Se llevó a cabo el anuncio de festividades patronales del barrio de San Francisco de Asís en Tuxtla Gutiérrez. En este 2024 tendrán lugar las actividades religiosas, tradicionales y culturales. Se inicia la fiesta con esta procesión de entrada solemne a San Francisco. Mañana podría ser el primer día de novenario y hasta el día 4, el primer día de la fiesta, el día 4, San Francisco de Asís. En este 2024 se celebrará este santo patrono con diversas actividades. También se ha podido instalar la feria sobre la primera poniente, desde la décima hasta la catorceava sur. Tenemos un programa muy bonito preparado para todos. Va a haber baile, música en vivo, bailables, folclóricos. Va a haber la misma parroquia, cenas todos los días. Y al mediodía se va a haber comida, en la mañana y en la tarde. Y pues toda la semana tenemos eventos muy bonitos programados. Para los niños también habrá payasos. Tenemos muchas actividades para todas las ciudades. Y comida y cena para que lleguen a disfrutar. También en la calle están los juegos, los juegos mecánicos. En el primer día de festividades, decenas de personas se dieron cita para acompañar a la imagen de este santo patrón, el cual recorrió dos de las principales calles del barrio. Familias vecinas al templo se organizaron para poder vestir de pétalos y colores las calles donde pasaría la procesión. El día 3, en víspera, se va a coronar a San Francisco. Y en su cumpleaños, ya el día 4, va a haber las mañanitas a las 6 de la mañana. Y a las 7 de la mañana va a hacer la misa. Y después a las 10 de la mañana habrá, se le va a obsequiar pozol. Una familia nos dona el pozol. A la 1 de la tarde habrá una comida abierta al público, a todo el pueblo. Y también la misa de 1 de la tarde, el día de San Francisco, el día 4. El 3 de octubre tendrá lugar la coronación del santo patrono. Y el día 4 se vivirá la cúspide de este festejo, por lo que invitaron a asistir a la fiesta en este barrio de la capital chiapaneca. Esto alegra, mira, entre medio de esta situación en que vivimos de tantas cosas malas, negativas y todo, la gente que tenga algo de esparcimiento también. Y las ferias siempre de los barrios los alegran. Les cambian de amor y de pensamiento y de todo. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que la religión y la devoción nos ayude a vivir mejor. Para el Ertachiapas, Eric Chendon. ¡Gracias!